Estamos ya próximos a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Una celebración que para todos nosotros, mexicanos, católicos, es de suma importancia. Por eso nos preparamos, nos llenamos de gran alegría y lo manifestamos a través de diferentes acciones que realizamos. Pero no olvidemos que la celebración de Santa María de Guadalupe es sobre todo una celebración del misterio de Jesucristo. Ella misma cuando se presentó con Juan Diego en el momento en el que le pide que le construya una casita, le dice que es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y esa convicción tiene que ser para nosotros una guía de qué es lo que tenemos que hacer. Celebrar a Santa María de Guadalupe significa entonces darnos la oportunidad de encontrarnos con el misterio de Dios, con la persona de Jesucristo. Y eso traducido en lo concreto de nuestras vidas. Por eso la celebración de la Virgen de Guadalupe no se puede resumir a una celebración de un solo día. No podemos simplemente quedarnos en expresiones que desbordan los sentimientos pero que no comprometen en profundidad. Es por eso el llamado que estamos haciendo para que esta celebración se convierta en una oportunidad de incrementar nuestra fe, de acrecentar nuestra cercanía con Dios. Y esa cercanía se manifieste en lo concreto de nuestras acciones. Porque no olvidemos, queridos hermanos, que el modo como vivimos pone de manifiesto el Dios en el que creemos. Es también importante que en esta situación que estamos viviendo, tan triste, preocupante, que ha causado tanto dolor y sufrimiento, mantengamos una actitud altamente responsable. La Virgen Santísima de Guadalupe nos recibe con gran cariño y acepta el homenaje que le presentamos. Pero sobre todo nos quiere bien, quiere bien a nuestras familias, quiere que nuestra salud no se vea afectada. Por eso invitamos a todos los feligreses, a todos los hermanos, a todas las personas que celebran esta fiesta de Santa María de Guadalupe, a asumir una actitud de profunda responsabilidad. Esto va a hacer que la celebración sea una expresión de fe, pero también una manifestación de responsabilidad. Que la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, que ha traído a nuestra tierra la presencia del Salvador del Mundo, se convierta para cada uno de nosotros en ocasión de gran felicidad, pero también en ocasión de profunda responsabilidad. ¡Feliz Fiesta de Santa María de Guadalupe!